¿Cómo andan mis amigos de Entre Ríos ya? Bueno, a pedido de la gente, a los hermanos uruguayos les quiero dedicar este tema Se van pasando los años, tema que compuse yo justamente cuando se fueron mis hijos y quedé solo con la patrona acá en casa, así que bueno, para todos ustedes este temita Se van pasando los años en mi querido cuaderno Si hasta me parece un sueño, de haber llegado hasta aquí Y ahora me dicen abuelo, y esa pared que a mí me gusta Cuando llega mi chirusa, y me hace resongar La casa ha quedado grande, sin el burbullo de chico Ya no se sienten los gritos de tu mamá resonga Y hemos quedado tan solos, qué triste que es el destino Por más que estemos unidos, siempre los vamos a extrañar No desperdicie tu tiempo en tonterías, vení a brindar, brinda con tu familia Que cuando llegue el fin de mi cuaderno, no hay vuelta atrás Y cuando llegan mis hijos, se me enoja la mejilla, por esa pucha alegría Que estén de nuevo acá, y cuando me dan la mano Yo me veo reflejado, en ese abrazo de hermano De treinta años atrás No desperdicie tu tiempo en tonterías, vení a brindar, brinda con tu familia Que cuando llegue el fin de tu cuaderno, no hay vuelta atrás No desperdicie tu vida que es tan linda, vení a charlar, habla con tu familia Que cuando llegue el fin de mi cuaderno, no hay vuelta atrás Abrazos amigos, les mando un gran abrazo Carrito Camacho, como siempre, a través de Entre Ríos Ya, como siempre Les mando un gran abrazo, que tengan una buena semana Y este tema que me habían pedido los hermanos uruguayos, para todos ustedes Se me han pasado los años